Un cigarrillo para distraerme De este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo De que le han dicho de mí Inventan No la quieren ver feliz Que me veo por ahí Con otra y no es así A mí me da con pensar Le gusta multiplicar Fabrica la historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Siempre ha sido así una y otra vez Diciendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Que la cara se me nota Pero no Y discutimos Aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Pino con Leone Durante el coche Yeah, yeah Chau Lyn No 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 Gracias por ver el video.